Son niños y aprenden a programar, pero lo más llamativo es que lo hacen sin utilizar ordenadores. Y es que antes de manejar el teclado parece que es imprescindible organizar el cerebro. Vamos a aprender a programar y a hacer robótica, ¿vale? Pero no vamos a tocar un ordenador. Ni un ordenador sobre las mesas. Estos niños de seis años van a programar vasos de plástico. La mitad del grupo sale fuera de clase y los que se quedan hacen una construcción. Cada movimiento tienen que apuntarlo en un papel poniendo únicamente flechas. Queremos que darle la vuelta. Uno para adelante, uno para arriba, uno para adelante y vuelta. Sí, construimos este robot. Las flechas sirven para construir, para indicar si es arriba, abajo, a un lado o a otro. Acabado el trabajo entran sus compañeros que tienen que repetir la construcción siguiendo únicamente las instrucciones del papel, las flechas dibujadas. Programar es con unos vasos de plástico hacer con las flechas que hay en un papel hacer lo que te dice. Está habiendo ahora una moda de enseñar a los niños a programar y de meterles en tables, en ordenadores. Pero los niños lo que necesitan también aprender es qué significa programar. Que básicamente lo que significa es interpretar un problema de la realidad y tratar de ejecutar una secuencia de instrucciones para resolverlo. Es imprescindible que de la misma manera que hablan inglés y castellano puedan hablar el lenguaje de la computación. Lo que han hecho con los vasos lo aplican después a un pequeño robot. Aquí aprenden la importancia de trabajar en equipo y de cometer errores para encontrar el camino adecuado. Ahí siguen poniendo.